Bueno amigos, activaditos en este magno evento, me encuentro con Amoris Martínez, dueño del auto Bola de Humo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Me siento bastante bien, bien alegre, de verdad que es bien tarde, nos sentimos realizados, corrimos y ahora tenemos 7.44, el mismo pase que corrió el carro negro que era el Bola de Humo, el primer carro que tuvimos que fue el que fue al show, The Three Outlaws, y ahora tenemos el Bola de Humo 2.0, bien contento, bien contento. De tener este carro en los números que estaba el otro, con toda la ayuda de toda la gente que nos ha ayudado, ustedes saben quiénes son, estamos bien contentos, tremendo evento, la cantidad de gente, el cariño, la hermandad que hay aquí hoy, eso es inigualable. ¿Pensabas tú correr con tanta gente, casi 22.000 personas aquí en el Orlando Speedway esta noche, ya domingo, ya finalizando el evento? Yo anticipé de que iba a venir gente, pero de verdad, decirle la verdad que ver las gradas llenas desde adelante hasta casi el cuarto de milla, en orilla, en las vallas de Otrucción, es increíble. Uno puede imaginarse, pero el verlo es la magnitud, yo vi una foto de un drone donde se podía ver la cantidad de personas que había aquí del aire, y eso es increíble, yo de verdad que me siento bien alegre de haber tomado la decisión y hacer el sacrificio de poder estar aquí hoy. Oye, ¿y ya sabes con quién te toca el próximo pase? No sé con quién nos toca, pero mira si estamos bendecidos. Yo creo que la categoría de nosotros tiene que haber habido por lo menos, por lo menos 50 y algo de carro. ¿Qué categorías estás corriendo? Esa es la Sport Pro Compact Bracket, definitivamente esa categoría es tu poder de tantos carros y nos tocó un buy round, el primer round, para que pudiéramos ponerle al carro todo, para hacer nuevos números, que es lo que queríamos. Bueno, pues muchísimas gracias a Moris, y pues te deseo muchísima suerte, ¿ok? ¿Quieres mandarle un mensajito? Bueno, mira, te voy a decir una cosa, yo soy dominicano, ¿verdad? Y trabajo con mi gente boricua, que la tengo a todas. Y le doy gracias a este país que me dio la oportunidad de estar aquí. Le doy gracias a mi familia, a mi esposa, y a mi niña, y a mis hijos, mi mamá. Yo no estoy con ellos ahora mismo, pero en mi corazón están ellos, a mi esposa, Claudia, te quiero. Tú sabes que tú haces mucho sacrificio de dejarme venir para estos lugares, ¿por qué dejarme venir? Yo le pido permiso a ella. Y a mis fanáticos, yo se los prometí que venía, y aquí estamos dándole el show. Muchas gracias a mi hermano y a toda la gente que nos han ayudado. Por darnos la oportunidad de expresarle a toda la gente y a nuestro sponsor todito. Bueno, pues muchísimas gracias, y nos vemos en la pista. Oye, y te deseo muchísima suerte, porque eres uno de mis favoritos también. Muchas gracias, ustedes también son mis favoritos. Ustedes han estado siempre cubriéndonos, siempre apoyándonos, y muchos años. Y eso es algo bonito. Yo me acuerdo que nos encontramos en el evento de Don Omar en Texas, hace unos años atrás, donde nosotros quedamos en tercer lugar. Y le doy gracias a ustedes y a todas las fanaticadas que han llegado hoy aquí donde nosotros. Muchísimas gracias, señoras y señores, y nos vemos en la pista. Hecho.